En Inverteve, avance, avance de noticias. Damos esas imágenes para tranquilidad de una gran parte de la población. El presidente Luis Abinader se había comprometido con la alcaldesa María Elena Ramos, chiquita, de que terminarían esos trabajos a un costo de 110 millones de pesos. Ojalá que esto no se quede a medio talle y que finalmente se haga el trabajo de las exigencias de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas inverteñas. En Inverteve, avance, avance de noticias.